Ayer no tuvimos tiempo de incluir, pero en conmemoración del Día de la Industria hubo muchas reflexiones en un encuentro realizado entre el gobernador Axel Kicillof, el ministro de producción Augusto Costa y distintas entidades representativas de la actividad económica productiva en la provincia de Buenos Aires. Los miércoles sale la columna de Guillermo Ciro, presidente de la Confederación Económica de la Provincia de Buenos Aires. También le agrega una reflexión de lo que hizo, de lo que comentó durante ese encuentro y volvemos a poner al aire una reflexión de Guillermo Ciro, presidente de la Confederación Económica CEPVA en la provincia de Buenos Aires. En mi presentación, además de hacer un diagnóstico y agradecimiento que desde la provincia de Buenos Aires, todas las entidades provinciales estamos trabajando en una mesa común, con un objetivo unificado, claro y concreto, junto al gobierno provincial y al gobierno nacional que es la defensa de la industria nacional y su cadena de valor, o sea el comercio y mayorista, minorista y mayorista. También lo que yo destaque es que conocemos con nombre propio lo que la pandemia ha hecho a nuestro sector, al sector industrial, ya que hemos perdido no solamente muchas empresas y muchas industrias como consecuencia de la pandemia, sino también hemos perdido dirigentes. El último dirigente que falleció por COVID fue el vicepresidente primero de la Cámara de la Industria del Calzado, Sergio Panocián. Yo pedí un reconocimiento, ya que es un amigo, es una persona que ha trabajado con nosotros en la entidad provincial, en Sejera, en la entidad nacional, que participaba también de la Cámara de la Industria del Calzado, y bueno, una persona íntegra y que realmente nos sorprendió a todos. O sea que estamos viendo que el COVID no solamente es muy peligroso para las empresas y la economía a nivel mundial y a nivel local, sino también para las personas y los industriales. Y el otro tema que yo planteé es que las empresas, las industrias y los comercios, con la aplicación estricta de protocolos que hemos desarrollado sector por sector y todas las cuatro entidades trabajando en forma conjunta con los ministerios de trabajo, con las ART, con los gremios. Hoy somos instrumentos de contención de esta pandemia, ya que la verdad que nuestros trabajadores tienen un control permanente, tienen los insumos de protección permanente y los elementos de aseo permanente. Y además, como no son esenciales, pueden ir a trabajar solamente si tienen un vehículo particular. Es más, tenemos dirigentes, dueños de fábrica, que van a buscar a los trabajadores, o dueños de pymes, que van a buscar a los trabajadores a las casas para que puedan trabajar. Pero hoy tenemos un gran problema, que es casi un 20% de la planta en promedio está con excepción de ir a trabajar y se le sigue pagando. Por eso aplaudimos que el Ministerio de Desarrollo Económico con el Gobierno Nacional lance líneas de crédito para capital de trabajo a largo plazo con tasa subsidiada, porque las pymes, que fuimos quienes contuvimos y hemos logrado la paz social a través del pago de los salarios y de la conservación de los trabajadores en su puesto de trabajo, o de los puestos de trabajo para los trabajadores. Más allá de que no haya actividad, ese proceso nos ha descapitalizado fuertemente. Y hoy, cuando esto se recupere y esto pase, porque esto se va a recuperar y va a pasar, bueno, una de nuestras gran dudas es cómo vamos a hacer frente a la inversión necesaria para empezar a producir. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!